Campanas Para una linda mujer El secreto es que la quiero Que pronto regrese a mí Verla es lo que más deseo Con eso seré feliz En su cara veo el sol Sus ojos son dos estrellas Para mí es la bendición Siento muchas cosas bellas No aguanto más estar solo La necesito a mi lado Voy a correr a buscarla Para decirle que la amo Si ella no viene yo iré A gritarle que la quiero Señor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré Es que a diario yo la sueño Con ella me casaré Es que quiero ser su dueño Y si no viene Vamos por ella compadre Si ella no viene yo iré Si ella no viene yo iré A gritarle que la quiero Su amor yo le imploraré Sin ella vivir no puedo Si ella no viene yo iré Es que a diario yo la sueño Con ella me casaré Es que quiero ser su dueño Señor